Esta noticia es auspiciada por... ¿Todavía no probaste la comida de Chicken's Bakers? ¡Son lo más! ¿Qué estás esperando? ¡Comunicate con nosotros! También podés hacer tu pedido por pedido ya. Nos encontramos en Andrés Baranda e Islas Malvinas, lugar donde funciona la carniceptigo o la clínica CENI, en el barrio de la colonia de Quilmes Oeste. Allí, en el lugar, familiares y amigos y conocidos de María Ires Beltrán, de 74 años, se encuentran en las puertas desde temprano, pidiendo explicaciones y que salgan a dar la cara de por qué esta señora falleció el sábado a la noche. Porque fue desde el primer piso donde estaba internada al suelo de la vereda, justo en la esquina. Esto sucedió a las 23.30 del día sábado, cuando Beltrán fue a la clínica antes de este fin de semana por un diagnóstico de dolor abdominal y quedó internado. Por eso fue que resolvieron hacerle una operación en el apéndice. Los familiares lo vieron todo bien y tenía programada la operación para el día de ayer, lunes. Pero lo que no se sabe es cómo fue que esta persona falleció, si se cayó de ahí o si la tiraron. Eso es lo que piden la familia y el abogado Dante Morini, que representa a la familia Beltrán. Ellos aseguraron que fueron avisados por un efectivo policial que dijo que se acerquen a la clínica porque algo había pasado. Y cuando llegaron, vieron a María Inés tirada, ya muerta, sin vida, en la vereda de la clínica. Y para colmo, los empleados de esa clínica se enteraron de lo que pasó, porque un pasajero de un colectivo bajó en esa esquina y la vio muerta. Hablamos con los familiares que nos contarán lo siguiente. No tengo palabras, pero ya la encontraba mi mamá muerta. La trajimos por un apéndice y la encontramos tirada en la vereda el domingo a la madrugada. ¿Cómo fue esa circunstancia? Estábamos en la casa de mi hermano y nos llamaron tipo 2 de la mañana que nos acerquemos al hospital y no le dijeron por qué. Y cuando venimos estaba tirada en la vereda. ¿Más o menos qué fue lo que dijeron? ¿Gentes de la clínica o algo por el estilo? De la clínica, nada. El oficial que estaba al lado del cuerpo de mi mamá me preguntó si ella tenía algo psiquiátrico. Le dije que no. Y si ella tenía intenciones de escaparse, le dije que no. Porque si se vino por un apéndice, vino para sanarse, no para lo que le pasó. Lo que se hizo, bueno, fue que cayó justo desde el primer piso. ¿No se sabe el por qué? ¿No te dijeron nada de la clínica? No, no se sabe nada. Y cuando venimos ya había un chico que bajó del 22 y vio el cuerpo tirado. Y ahí recién se enteraron que había un cuerpo tirado en la vereda. O sea, por un pasajero que bajó de un colectivo se enteraron que tu mamá estaba tirada sin vida en la vereda. Sí. Y bueno, Mario, ¿vos qué tenés para decir? Y creo que me dé una explicación a la clínica, que salga alguien, porque no quiere salir nada, necesita explicaciones y que se haga justicia y a mi mamá la mataron. Ella nunca se habrá tirado, porque tenía problemas de movilidad para escalar una ventana. Una ventana que tiene un metro y medio, calculo, y ella no pudo subir nunca esa ventana. Nunca, nunca. Es imposible. Es imposible. Espero que se aclare esto. Hoy nos tocó a nosotros. Y no va a pasar a otro. Porque es un dolor que no tiene consuelo, con nada de palabras, no tiene nada. Espero que se aclare y quedando tranquilo lo que pasó. Y más o menos, ¿se acercó alguien de la clínica para dar la CAR en este interín, este domingo y lunes? Nada. Nada del domingo que me llamaron a mí, me informó la Comisaría Tercero, que me acerca al lugar, que si es familiar, que si es familiar, ¿qué pasó? Yo me acerqué a ser, que lo voy a informar. Y cuando llego, me encuentro a la cena que mi mamá está extendido en el piso sin vida. Y creo que me dijeron que se quiso bajar y nada más. No me llamó nadie, no nos llamó nadie, no nos contactó nadie. Creo que era una explicación. Todo se quedó, estaba bien. El sábado la vi a mi hermano, estaba bien, de salud. Estaba con ánimo, esperando la operación para... posteriormente iba a la casa. Sí. O sea, vino solamente a poner un problema del apéndice. Exactamente. Tenía cálculo en la bicicla. La operación ya era el lunes a las dos de la tarde. Sí. Y bueno, ¿pudieron afectar una denuncia o lo predestirle a la comisaría tercera? Sí, estaba a cargo de un abogado que decimos para que se aclare, que no vuelva a suceder, que le hagan algo, y si la ventana tenía sin medida segura, mi mamá estaría acá. Esto se está haciendo investigado por la Fiscalía Número 4 de Quilmes, a cargo de la Fiscal Gallo. En el día de ayer se realizó la autopsia. Estamos esperando las demás medidas de prueba. Hoy al mediodía, o mañana a la mañana, a primera hora ya me confirmaron que el expediente va a estar a disposición de la familia. Nosotros hasta ahora no pudimos ver las actuaciones. Vamos a hacer ofrecimiento de todas las pruebas necesarias para los fines de tratar de dilucidar esta cuestión y descubrir la verdad de lo acontecido. Está haciendo de materia investigación por una averiguación de causales de muerte. ¿Se va a tomar alguna medida al respecto de lo sucedido? Sí, por supuesto. Además de acompañar todas las pruebas necesarias, como por ejemplo la médica de cabecera de toda la vida de esta señora, porque la policía preguntó a la familia si ella era paciente psiquiátrica o algo así, lo cual obviamente lo descartamos y vamos a acompañar las pruebas de que nunca fue paciente psiquiátrica, ni tuvo ningún episodio relacionado a ninguna cuestión psicológica tampoco. Así que vamos a aportar toda la prueba necesaria. Queremos conseguir todas las imágenes o cámaras en las inmediaciones de la clínica, la declaración testimonial de todos los pacientes de las habitaciones más cercanas, el secuestro de historia clínica, los partes de enfermería y bueno, esas van a ser las primeras medidas que vamos a solicitar. Después, con respecto a la cuestión ya de otro tipo de responsabilidad, como puede ser del PAMI y de la clínica, más adelante lo evaluará la familia, pero desde ya, obviamente, desde el primer día a la familia le dijeron que no deje elementos de valor, que no deje teléfono, nada, porque había robos en la clínica. Después las medidas de seguridad no estaban aseguradas para todos los pacientes y mucho menos para la madre de mis defendidos. ¿Y hubo respuesta de parte de la clínica? La clínica recién sacó un comunicado informando que supuestamente la paciente intentó descolgarse del primer piso como si fuera una fuga de un penal, lo que realmente nos resulta totalmente inverosímil. ¿Esto cómo lo toma la familia acerca de las palabras de la clínica? No, por supuesto que lo toma como una falta total de seriedad y desconfía de esta clínica, por supuesto. Hay que aclarar que el PAMI obliga a los pacientes a atenderse en la clínica que le otorga. No es que el paciente elige libremente dónde se va a atender. Entonces, desde ya que existe sistema maquiavélico del PAMI y así, los pacientes son clientes cautivos de la clínica donde les toca, ¿no?